Hola a todos una vez más, bienvenidos a este su canal Psicodescubrir. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, se llama agorafobia. ¿Me acompañas? ¿Qué es la agorafobia? Puede tener un ataque de pánico y alguien no te puede ayudar o en el caso, por ejemplo, de las personas de la tercera edad caerse y no poder regresar a casa. Entonces es el miedo a los lugares públicos, pero porque crees que en estos lugares públicos algo va a suceder que te va a impedir volver a casa. ¿Cuál es la diferencia entre la agorafobia y la fobia a los espacios abiertos? Bueno, que la fobia a los espacios abiertos no está motivada porque algo te pueda suceder en el espacio abierto, sino el espacio abierto en sí te causa miedo. Y la agorafobia es al contrario, el espacio abierto no te causa miedo, lo que te causa pánico es estar en el espacio abierto y que algo te suceda. Entonces, se utilizan criterios diagnósticos, son nueve, según el DCM-5 y se los voy a platicar toditos ahora. El primero de ellos es miedo o ansiedad extrema en las siguientes situaciones. Deben de ser dos o más de las cinco que les voy a mencionar. Estos criterios son nuevos, entonces todavía no los tengo muy bien aprendidos, se los voy a leer. Es uso del transporte público, encontrarse en espacios abiertos, es el número dos. El número tres es estar en sitios cerrados, por ejemplo, tiendas, teatros, cines. Hacer cola o estar en medio de una multitud y estar fuera de casa solo. La número dos es que el individuo siente o piensa que al estar en estos espacios abiertos va a suceder algo que le va a causar pánico o ansiedad y no va a poder escapar de ellos. Este es el segundo criterio diagnóstico. El tercero es la presencia de miedo o ansiedad ante el pensamiento de estar en un lugar o en una situación de espacio público abierto. El número cuatro es que las situaciones agorafóbicas pueden ser mejor toleradas cuando se está acompañado de una persona de confianza o incluso sin estar acompañado pero con un esfuerzo extra por parte del paciente, aunque se presente ansiedad. El número cinco, el miedo que provocan este tipo de situaciones es mucho mayor al peligro real. Por ejemplo, retomando el de la persona de la tercera edad que sale de casa, a lo mejor va al banco o a la tienda y en realidad no hay un peligro real y grande de que se pueda caer, de que algo le pueda suceder. Sin embargo, es incapacitante para el propio individuo. El siguiente criterio es que debe tener una duración mínima de seis meses o más el sentir miedo ante estas situaciones. El número siete, los problemas de este tipo le están generando al paciente problemas en su ambiente social, laboral, incluso problemas físicos por no salir de casa o no caminar o cosas así, ya le está generando un problema en su entorno y en su vida. La ocho es que hay que observar si el paciente tiene una condición médica previa que lo pueda estar predisponiendo, por ejemplo, si tiene Parkinson o si tiene alguna enfermedad que le genere un poquito de miedo a estar fuera de casa, incluso si ha pasado por una situación de riesgo o de violencia como algún tipo de acoso o de abuso. Y en relación con el punto anterior es importante este criterio diagnóstico que nos dice que el miedo, la ansiedad o la evitación, este tipo de lugares, no debe ser generada por otro tipo de trastorno o de padecimiento, como el trastorno por estrés postraumático o, por ejemplo, antisocial, trastorno antisocial, obsesivo compulsivo, no debe ser causado por ningún otro tipo de trastorno, no debe haber ningún padecimiento de trastorno previo, únicamente el diagnosticar va bajo los criterios que estamos platicando ahorita. Una diferencia con el DCM4, ya terminamos los criterios diagnósticos, pero quería hacer esta puntualización, es que en el DCM4 se distinguía la agorafobia con presencia de pánico y sin presencia de pánico. En el caso del DCM5, ya no se maneja así, sino el trastorno de pánico se diagnostica aparte y en caso de tener los dos, bueno, entonces ya se hace un diagnóstico como combinado, ¿no? Agorafobia con trastorno de pánico. Entonces, si tú tienes, has sentido o conoces a alguien que tenga problemas con las multitudes, con los espacios abiertos, con salir de casa, es importante que le eches un vistazo a estos criterios diagnósticos y veas si realmente concuerdan con el padecimiento que estás teniendo. En ese caso, bueno, pues lo mejor es buscar ayuda y apoyo de un profesional. Con mucho gusto, acércate, mándame un mensajito, cuéntame si lo has sentido o si has pasado por algo que te lleve a sentir este tipo de miedo. Mándame mensajitos ya sea al Twitter, al Facebook, al Instagram, a la página de Internet y bueno, también tencí una vuelta por la página de Internet de divagandonline.com. Estoy tratando de no ser tan parlanchina para no hacer los videos tan largos porque dicen que de 10 minutos son muy largos. Entonces, estoy tratando de no hacerlos tan largos, pero a veces no me sale. Espero que este quede más cortito. Pero si tienen alguna duda, por favor, no duden en acercarse y mandarme un mensajito. Y ya por último, quería contarles que estoy muy contenta porque a partir del próximo jueves vamos a empezar con transmisiones en vivo dentro de un grupo de mujeres en el Facebook que se llama Entre Mujeres Emprendedoras. Vamos a platicar temas de psicología que tienen que ver directamente con nosotros como mujeres y bueno, lo que nos toca en la sociedad y en nuestros sentimientos y todo eso. Estoy muy entusiasmada por este proyecto. Así que si aún no han entrado, pues dense una vuelta por el grupo. Solamente mujeres, ahí sí. Entonces, me van a disculpar los muchachones, pero esta nada más es para puras chavas. Y bueno, seguimos en la página de divagandonline.com por si se quieren dar una vuelta y pues ya conocen todas mis redes sociales y ya no voy a hablar más. Les mando muchos besos. Donde quiera que estén, platíquenme cómo está el clima, qué andan haciendo, cuáles son los trastornos que más se dan en sus lugares de residencia, cómo van las cosas. He platicado con personas de Venezuela que no está muy bien la cosa por allá. Entonces, platíquenme de dónde son y cómo están las cosas. Les mando un besote. Que tengan un bonito día. Bye. Y ya para despedirme, porque esto no puedo dejar de decirlo, yo que no iba a echar choro y ya estoy hablando otra vez. Aquí en México es Día de las Mamis, hoy miércoles 10 de mayo. Cuéntenme si en sus lugares también el 10 de mayo es Día de las Mamis. Pero quiero agradecer y felicitar a las mujeres que más amo en el mundo, que es mi mamá, mi mamachelo, que es mi abuela, y mi tía Betty, que son las mujeres que más amo en el planeta Tierra. Y claro, mi hermana Bere, que también es mamá de una preciosa niña. Las amo con todo mi corazón. Sin ustedes yo no sería nada. Las amo, las admiro, las abrazo. Y también pues a todas las mamás que hay en este país, que se merecen todo nuestro amor, todo nuestro cariño y todos nuestros zapapachos. Les mando un beso y muchas gracias por estar aquí conmigo, creer en mí, apoyarme, quererme incondicionalmente. Yo las amo igual, de incondicional. Gracias por todo. Gracias por hacerme la persona que soy. Gracias. 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 Gracias.